Un joven de 25 años que asesinó a otro a puñaladas durante una pelea callejera en salto fue condenado por el delito de homicidio a la pena de 7 años y 4 meses de prisión. El homicidio tuvo lugar en el barrio Quiroga, al sur del departamento. Dos jóvenes se enfrentaron en la calle próximo a las 6 de la mañana de este sábado y uno de ellos recibió varias puñaladas en las piernas. El autor iba al moto junto a su hermano y tras atacar al joven con quien se estaba enfrentando desde hace tiempo por rencillas barriales, se fugó de la escena. La víctima de 22 años pidió ayuda a vecinos y la policía lo trasladó al hospital local, pero producto de las heridas perdió mucha sangre y llegó sin vida al centro de salud. En base al aporte de testigos y filmaciones de la zona, la policía identificó al autor del homicidio. Los efectivos allanaron la casa del joven de 25 años e incautaron el arma blanca usada para el crimen y la moto. Finalmente la justicia lo condenó al detenido por el delito de homicidio y deberá cumplir la pena de 7 años y 4 meses de penitenciaría, en tanto su hermano fue liberado.